¡Éxitos en 93.9! ¡Muy buenos días! Es miércoles y hoy es miércoles, ¿de qué? De chacachaca, según el libro Venus Hermética. Sí, no saben de qué estamos hablando. Supuestamente el miércoles es uno de los días específicos para que puedas tener relaciones íntimas y te la lleves bien toda la semana con tu pareja. Ok, ahora sí, vámonos al chido nuevamente de Kalimba. Hay muchas declaraciones, hay muchas cosas que se están diciendo y esto es lo que dice Kalimba, que está dispuesto a hacer para mostrar de que él es inocente y que no abusó de nadie. Se habla de niveles fuertes de agresión sexual. Que me hagan las pruebas médicas y están pensando que hubo drogas y probablemente drogué a alguien para hacerlo. Chéquenos, yo estoy abierto a que como siempre nunca me he ido. La neta Kalimba se ve un poco más inteligente o más inteligente que William Levy. Neta, por lo menos dar la cara, yo creo que ya habla muy bien de él. Ahora, ya sabes cómo son las chavas hoy en día. Para mí que todo esto es plan con maña, alguien le quiere tender un 4 al Kalimba. Sé mi nombre, sé la persona pública que soy. ¿Cómo voy a ir a meterme a un hotel a hacer una cosa de estas donde además yo sé perfectamente el problema en el que me estoy metiendo? ¿Cómo voy a ir a meterme a un hotel?